¿Y a quién no le gustaría viajar con clase y con todo incluido? Un hotel 5 estrellas, atenciones personalizadas, financiamiento disponible, seguro de viajes. Después de trabajar todo el año, claro que te lo mereces, pues vuelve el Megaviaje 2014. Esta vez nos trasladamos al Hotel Ocean Blood & Sun en Punta Cana, del 3 al 5 de octubre. Incluye transporte confortable, desayuno, open bar con bebidas nacionales e internacionales, refrigerio, niños gratis, rifas, seguro de viajes y noche temática de blanco. Una experiencia familiar que no te puedes perder. Reserva ahora al 809-412-7519 o al 829-914-3534 Y si estás fuera del país, llámanos en cargos al 1-305-320-2412. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Nuestros clientes hablan. Síguenos en Facebook y en Twitter o accede a nuestra página www.dehomerotravel.com Y no olvides que Dehomerotravel es la mejor manera de viajar con clase.